Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. La Comisión Permanente del Poder Popular y Medio de Comunicación, realmente nosotros la conocemos como Comisión Permanente de Participación Ciudadana, porque el Poder Popular no existe ni en la Constitución, eso es un léxico utilizado por el régimen para engañar a la gente. Realmente es participación ciudadana y estamos comprometidos en apoderar nuevamente a la gente de la participación ciudadana. Pero bueno, antes de hablar sobre las propuestas que tenemos y los planes de acción que vamos a hacer desde esta comisión, nosotros queremos denunciar enérgicamente dos casos gravísimos que están sucediendo a nivel de libertad de expresión, libertad de prensa. Uno, lo dijo el compañero diputado del Estado Lara, lo que ha sucedido con uno de los periódicos que ya tiene 114 años, que es el periódico El Impulso, un periódico que lamentablemente no ha recibido la materia prima del papel por parte de esta corporación, este consorcio llamado Maneiro, y que esto no es la primera vez que sucede esto, sucedió también con El Nacional, está sucediendo también con el periódico Versión Final del Estado Zulia, en fin, ha sucedido muchísimo, y donde nosotros tenemos que ejercer, ya hemos emitido desde la comisión sendos oficios a esta corporación, para ser interpelado, para que diga cuáles son las razones por las cuales existen privilegios o no quieren dar y enviar la materia prima de manera selectiva a algunos periódicos en Venezuela. Y es aquí donde tenemos que nosotros enfocarnos en el procedimiento, cumplir el procedimiento que establece el reglamento de interior y debate, y establecer las responsabilidades políticas de estos funcionarios, desde el Ministerio de Comunicación, desde CONATEL, y estos funcionarios, que por cierto, este consorcio es el que tiene el monopolio de la adquisición de esta materia prima, es el que recibe las divisas, y no sabemos cuántos millones de dólares podrán tener ellos guardados en Andorra, no sé, en otros países que puedan tenerlo. Y yo creo que nosotros en la Asamblea Nacional tenemos que hacer un estudio y una investigación conjuntamente con la Comisión de Contraloría, porque tenemos que generar un muro de contención para defender la libertad de expresión en Venezuela. Y ese es el alcance fundamental que debe tener esta Comisión de Medios, generar un muro de contención, primero para proteger a los amigos de los medios, proteger principalmente a los periodistas que hoy son víctimas de agresiones, de ataques por parte de este régimen y que están totalmente en un estado de indefensión. Y la manera que nosotros podemos apoyar a la libertad de expresión, que además quienes ejercen el periodismo según la ley de ejercicio del periodismo, ellos tienen una de sus responsabilidades es defender la democracia. Ellos defienden la democracia con la libertad de expresión. Por tanto, nosotros tenemos el deber desde esta Asamblea Nacional brindarle todo el apoyo a los periodistas y evitar que este régimen siga avanzando, atacándolos a ellos, atacando también a los medios, pero principalmente a los periodistas. Y por eso es que es importante que nosotros determinemos, porque vemos que se denuncia o que se emiten sendos oficios a los que hoy vulneran los derechos humanos y la libertad de expresión, pero no se determina la responsabilidad política. Y digo que no solamente hay que llegar a determinar la responsabilidad política en la plenaria de la Asamblea Nacional, sino elevar esta denuncia ante todas las instancias internacionales de libertad de expresión y también, ¿por qué no?, a la comunidad europea que están sancionando la corrupción, a Estados Unidos que están sancionando la corrupción y están congelando todas estas cuentas de estos malandros, y disculpen la palabra, pero es así, y lo digo con toda responsabilidad, que es lo que están escoartando la libertad de expresión en Venezuela. Así que yo creo que esto hay que llevarlo a todas las instancias, no solamente nacionales, sino internacionales. Y yo creo que nosotros tenemos que convertirnos en ese muro de contención en defensa de los medios de comunicación y en defensa de la libertad de expresión. Y el segundo hecho que nosotros queremos denunciar con mucha fuerza es lo que está sucediendo con cuatro periodistas de un medio digital independiente, Armando Info. Cuatro periodistas reconocidos de excelente trayectoria, que son periodistas de investigación, que han demostrado con pruebas fehacientes la relación entre una senadora o ex senadora de la República de Colombia, Piedad Córdoba, con la venta o el megaguiso de la venta de los CLAP. Vemos como cuatro periodistas tuvieron que irse porque lamentablemente este régimen sigue utilizando los poderes que están arrodillados y secuestrados para criminalizar no solamente ahora a la disidencia política, sino ahora también a los compañeros periodistas. Así que toda nuestra solidaridad y también hay que abrir todas las investigaciones pertinentes sobre este caso. Ahora bien, también nosotros consideramos que tenemos que empoderar, ya saliendo de la parte de medios a la parte de participación ciudadana, empoderar nuevamente a la gente de la solución de los problemas, de que realmente se haga efectiva la participación ciudadana. Tenemos como proyecto una ley orgánica de participación ciudadana donde realmente exista un presupuesto participativo de que la gente, las comunidades organizadas participen como tiene que ser y eso ya lo tenemos ya prácticamente elaborado ese proyecto. Tenemos los proyectos en materia de medios de comunicación, por supuesto recordemos que en el primer año legislativo de esta Asamblea Nacional cuando lo presidió esta comisión el diputado colega Tomás Guanipa se aprobó y se sancionó la ley de reforma de telecomunicaciones que luego la sala constitucional del TCJ la declaró inconstitucional, no podemos dejarla fuera de esta ruta que estamos construyendo, hay que dejarla, hay que rescatarla nuevamente en un nuevo gobierno aunque ya y bueno, dejar, ver cómo volver a que tenga vigencia y tenemos propuestas de leyes como la ley anticadenas, yo creo que hay que promover una ley anticadenas que ningún gobierno más se aproveche de las cadenas para querer utilizarla para beneficios políticos, reforma de la ley resorte, sin duda que es necesaria y una ley de radio y televisión pública estadal de Venezuela. Estas son propuestas que tenemos vamos a seguir avanzando al respecto de otras propuestas que vienen en materia de participación ciudadana conjuntamente con la de desarrollo social creo que es importante trabajar en materia de empoderamiento por ejemplo la ley de misiones de despolitizar la ley de misiones hay una propuesta muy clara desde hace mucho tiempo creo que hay que retomarla también en la mesa conjuntamente con la comisión de desarrollo social y bueno decirle a todos los amigos de los medios a todos los periodistas que tenemos que construir junto con esta asamblea nacional un muro de contención en defensa de la libertad de expresión y no podemos olvidar lo que está sucediendo con el cierre de emisoras no solamente es el ataque a los medios impresos el cierre de emisoras radiales fueron más de 50 emisoras el año pasado que han sido sancionadas yo creo que hay que llevar a la plenaria que cada diputado nos apoya la comisión de ir a ver cuáles son esos medios que fueron cerrados y nosotros llevar y determinar la responsabilidad política de quienes fueron en su momento directores de CONATEL quienes fueron en su momento ministros de transporte y comunicación y conjuntamente con política exterior conjuntamente con DELSA que está en la parte de derechos humanos elevar esto a todas las instancias internacionales y voy a decir algo que no es de la comisión que no puedo dejarlo decir lo que es el estado Nueva Esparta nosotros promovimos el bloque de Nueva Esparta la reforma de la ley de Puerto Libre del estado de Nueva Esparta yo le pido encarecidamente a la comisión de finanzas que tiene ya hablaron de 15 leyes pero no menos importante es la reforma de esta ley que tanto exige el estado de Nueva Esparta muchas gracias ciudadanos presidentes colegas diputados es el canal de la libertad el de la justicia y la paz de nuestro pueblo la señal de las leyes y la transparencia ventana de la verdad por la Venezuela que todos queremos Capitolio TV ¡Gracias! ¡Gracias!